¿Qué es mi cabello natural? Yo siempre he creído y siempre he dicho que llevar mi cabello natural es un derecho, pero también es un deber. Y sobre todo es un deber, es un deber conmigo, porque yo me perdoné por todos esos años, por todo ese tiempo, que sometí mi cuerpo, mi primer territorio a procesos químicos con tal de encajar en estándares de belleza por los cuales nos regimos actualmente en la sociedad. Creo firmemente en que también es un deber por mis hijos y por mis nietos y por todos los jóvenes que van a ir creciendo y por todas las personas que van a ocupar nuestro lugar en el mundo más adelante. Creo firmemente en que debemos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mundo en el cual puedan llevar su cabello natural sin que nadie los señale, sin que nadie los critique, sin que se sientan observados, criticados, sin que se sientan un bicho raro, sin que en su trabajo les digan que se tienen que someter a un proceso de planchado o de alisado para poder trabajar, porque nuestro cabello es libertad y debemos ser libres para poder llevarlo. Gracias. 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 Gracias.